Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos. Rubén Zambuesa tiene en sus manos el regreso a Toluca, de acuerdo con la información de Juan Carlos Cartagena, el centrocampista argentino tiene de su lado el poder de determinación de cara a la siguiente temporada. Después de haber sido desmentida su contratación por parte de Mazatlán FC y de que América le haya cerrado las puertas a un regreso, el abanico de posibilidades para Rubén Zambuesa de cara a la apertura 2020 de la Liga MX quedó más pequeño que nunca. Y mientras tanto en León esperan una solución, desde que el argentino se puso a buscar un nuevo club para continuar su carrera, en las redes sociales habló sobre la chance de volver a Toluca. Es cierto que todavía parece lejana esta opción, pero todavía existe una alternativa para que se convierta en nuevo refuerzo de la institución mexiquense. Ahora es otra historia, a quien no le gustaría contar con su talento, aunque muchos digan que el balón está del lado de Toluca para tomar la determinación, no. En realidad están las de Rubén Zambuesa, su sueldo es el gran límite para que pueda regresar, agregó Juan Carlos Cartagena vía Facebook. Zambu tiene la posibilidad de levantar su teléfono y dar muestra de su deseo, si baja las pretensiones que tiene, sin lugar a duda entraría en los Diablos Rojos. Me dice uno de mis gurús que se compromete a echar a andar a esos jóvenes y a poner orden en el vestidor, para que el equipo vaya para adelante. Todavía tiene tiempo, la temporada comenzará el siguiente 24 de julio, y muchos de los aficionados esperan volver a verlo en el Nemesio 10, sobre todo teniendo en cuenta que ya tiene 36 años, y el final de su carrera profesional está más cerca que nunca.